A. Umbral Podcast. Bienvenido a los Zala Talks, por Eduardo Tarabé. Hemos tocado también talleres, hemos tocado tiendas que llamamos de nueva generación y ahora, pues no podía ser de otra manera, venimos con un artesano de bicicletas que, bueno, que sin duda muchos os gustará y seguro que tenéis, bueno, os surgen muchas preguntas, muchos comentarios que seguramente podéis dejar ahí en el vídeo de YouTube o también en las diferentes plataformas de podcast. Así que nada, sin más dilación, presento a Rubén de la marca Rizo, marca de bicicletas de acero, si no recuerdo mal, aunque, bueno, ahora nos contará un poquito. Bueno, Rubén, bienvenido. Muchas gracias, Edu. Buenas tardes. Vamos a empezar un poco hablando, bueno, te voy a preguntar primero, ¿no? ¿Quién es Rubén? ¿Qué es Rizo? Cuéntanos un poco, haznos una pequeña introducción de con quién estamos hablando al final. Bueno, yo me llamo Rubén, Rubén Durán y hace cosa ya de siete, ocho años, de entre mis inquietudes que tenía para con el futuro de la vida, pues en ese momento yo me dedicaba, yo soy técnico de sonido, entonces en ese momento trabajaba en rodajes publicitarios, documentales, hacía un poco de todo y algunos conciertos también y digamos que entre bolo y bolo pues tenía mucho tiempo libre y estaba con la mosca detrás de la oreja en cómo enfocar ese tiempo, a qué dedicar ese tiempo de una forma más fructífera para, bueno, para que fuese productivo y para centrar la atención en algo que no fuera a pensar cuándo llegará el próximo trabajo, ¿no? Porque ya sabes que la vida autónomo, el agobio, es que tiene que entrar al trabajo, es que cuando me llaman, tal. Entonces quería tener, digamos, las manos ocupadas, solamente ocupadas. Porque tú ahí ya montabas en bici, ahí ya tenías afición. Sí, sí, montaba en bici, montaba en bici, me movía en bici por la ciudad, tenía ya por aquel entonces ya tenía mi primera bici de carretera desde hacía un par de años y bueno, pues salía, no te voy a decir que entrenaba porque nunca he entrenado, pero montaba en bici entre semana, montaba en bici los fines de semana, solo, con gente, pues bueno, hacía ejercicio, me gustaba la bici y estábamos, estaba metido, pues todo el entorno de, pues sí, el piñón fijo, las tiendas de bicicletas, el ir a un criterium, el ir a Redhug, el ir a la gente con la que nos juntábamos, los eventos que hacíamos, tal, pues era, eran bicicletas, estaban, eran bicicletas alrededor todo el rato, ¿no? Y por aquel entonces, de entre las opciones que estaba barajando, como ponerme a estudiar electrónica, ponerme a estudiar un módulo de lo que fuera, ponerme a estudiar una carrera a distancia, o cualquier cosa, ¿no? Que fuese, tampoco, no podía buscar un trabajo al uso porque sí que yo quería seguir prosperando en mi faceta de técnico de sonido, que era, digamos, no era constante, no podía cogerme una educación presencial y nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, al final tomé la decisión de empezar algo por mi cuenta de forma informal, digamos, que no fuera arreglada. Y en ese periodo, en esa época, pues se me cruzaron por delante un par de bicis de acero artesanas que nunca había visto y que me llamaron mucho la atención de, hostia, ¿esto qué es? Esto es diferente, no es de ninguna marca que reconozca, la estética es diferente, no reconozco las formas, los tubos, el material, ¿no? Y entonces, pues eso, me picó la curiosidad, empecé a mirar. ¿En qué año estamos hablando más o menos eso para que la gente lo sitúe? Oh, creo que esto fue, pues sería 2015, 2016, más o menos por ahí, cuando yo empecé ya con el RUNRUN, porque sí que tardé, yo recuerdo que tardé, también tengo un poco como los tramos, los periodos un poco distorsionados, ¿no? Del recuerdo. Yo sí que recuerdo que tardé bastante entre que dije, va, voy a probar esto, voy a ver cómo funciona, qué me hace falta para empezar a trastear, tal, como todo muy de andar por casa, ¿no? En plan, que es lo mínimo que necesito, la información que había por aquel entonces, pues, leerme algún libro que busqué en internet, vídeos de YouTube, cosas de... y buscar la información de esas marcas que iba viendo, ¿no? De esa gente que me iban comentando, y ir poco a poco tirando del hilo, y eso sería, pues eso, como 2015 o así, y yo sí que recuerdo que tardé como, igual, más de un año seguramente, desde que empecé a pensarlo, hasta que tuve los primeros tubos, o hasta que tuve las primeras herramientas, o pasó un año y medio, seguramente, largo, ¿no? O sea, ahí estuviste como estudiando un poco cómo hacer una bicicleta, ¿no? De alguna manera. Sí, estuve como, digamos, no tanto cómo se hace una bicicleta, sino en plan de, a ver, ¿qué me hace falta? ¿Qué necesito? ¿Qué opciones tengo? ¿Puedo aprender esto en algún sitio? ¿Voy a algún sitio a ver a alguien hacerlo? Por aquel entonces, solo estaba, pues, Perucha, Arregui empezaba a hacer cosas, bueno, empezaba a hacer cosas, empezaba a dar cursos y tal. Tenía las opciones de, creo que por aquel entonces, no sé ni siquiera si existía ya el Bicycle Academy en Bristol, y por supuesto ni hablar de viajar a Portland, que había una educación universitaria que hacían, y Japón y cosas así que eran como ya cosas muy locas, ¿no? Entonces, al final, tomé la opción de guisármelo y comérmelo. No quería involucrar, como, digamos, ningún factor externo, pero también por no, digamos, no comprometerme de forma muy seria. Al principio yo como que lo empecé de una forma, yo no tenía aspiraciones ni de dedicarme a ello profesionalmente, ni simplemente quería tantearlo. O sea, un poco un hobby. Se fue haciendo más grande porque también hubo, digamos, que una vez que empecé me di cuenta que esto lo hacías o no lo hacías. O sea, que no te valía, no es hacer maquetas en tu casa, ¿sabes? Necesitas un taller, necesitas máquinas, muchas herramientas, inversión, mucho tiempo, mucha dedicación, hay días buenos, hay días malos, te haces daño, pasas calor, pasas frío. Entonces, era como, era la magnitud, digamos, la dimensión era de, hostia, requiere de mucho esfuerzo y de muchos recursos como para que sea un hobby o para que sea algo que dices, bueno, esto lo hago en los tiempos libres, en los ratos libres, por todo, ¿no? Por la demanda económica, por la demanda de tiempo y por la demanda de esfuerzo y de dedicación, ¿no? Entonces, sí, bueno, que al final, es que la inversión inicial, solamente entiendo, luego nos comentarás un poco en tema de maquinaria que se suele utilizar y demás, pero claro, es que está claro que al final, bueno, yo lo he visto en alguna de tus fotos y no es la típica maquinaria que digas, oye, tengo una habitación en casa con cuatro cosas y voy montando. Claro, sí, no es una cosa que puedas hacer en un piso, digamos, al uso, no estamos hablando que nosotros no estamos en Estados Unidos, en Alemania, no estamos en un sitio donde la gente tenga casas, vivas a las afueras y tal. O sea, quiere decir que es una cosa que requería de una mínima infraestructura importante, ¿no? En cuanto a toda, de económica, de ruido, de, bueno, el caso es que, haciendo la historia así corta, llegó un momento, al principio dije, bueno, pues vamos con ello y vamos a ver qué pasa. Y, pues, lo que es la historia ya que te he contado muchas veces, que todo el mundo sabe, empiezas haciendo bicicletas para ti, para tus amigos, buscando todo el rato mucha información en internet, fijaos en qué hacen los demás. ¿Empezaste con acero directamente o tocaste alguno de tus materiales antes? No, 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 el acero, siempre, el acero es lo más asequible y lo más accesible y lo más fácil con lo que empezar, porque se puede soldar con diferentes técnicas, es relativamente barato, es relativamente difícil que se vuelva peligroso, ¿no? En plan, si te haces una bici y la haces mal, a ver, se puede romper, pero no es igual que, yo que sé, que un carbón, un composite, un pegar cosas, bicicletas de madera, cosas, ¿no? Que quiero decir que es lo más accesible y lo más, sí, es con lo que todo el mundo, es con lo que todo el mundo que empieza a hacer bicicletas, empieza. Vale, y ahí ya es cuando surgió de alguna manera Rizo, o sea, ya desde el principio se te ocurrió eso o no? No, 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 eso fue, yo, desde que empecé a tocar tubos y a cortar tubos y a soldar, no tuve una visión, o sea, yo empecé a hacerlo y dije, bueno, yo empiezo y ya veré cómo lo enfoco, cómo lo encarrilo, lo del nombre vino mucho después y lo del, o sea, tú, al principio yo lo hacía sin ninguna pretensión, yo empecé a construir bicicletas para aprender a hacer bicicletas, para aprender las técnicas, para aprender a soldar, para aprender a cortar, para aprender sobre geometría, para aprender sobre el funcionamiento de todas las piezas que lleva la bicicleta para que luego funcione con el resto de piezas que hacen que la bicicleta, o sea, quiero decir, las piezas que lleva el cuadro para que luego se convierta en una bicicleta, todo esto, no? Bueno, y no recuerdo cuántas bicis hice antes de ponerle el nombre, pero unas cuantas, y ahí ya fue cuando dije, bueno, pues ya tengo bicis yo, ya tienen bicis mis amigos, la única forma de seguir haciendo bicicletas, porque tampoco puedes seguir haciendo bicicletas y almacenar una pila de cuadros ahí montando, desmontando, al final es un gasto, entonces requiere de un recurso económico y entonces eso tiene que tener una finalidad, yo desde el principio sí que no quería hacer bicicletas para nadie, yo no voy a hacer bicicletas porque sí para tenerlas aquí tiradas, las bicicletas, yo sí que desde el primer momento tuve un concepto o una visión de que yo quería que lo que hiciera fuese funcional y fuese usado y fuese, que pudiera llegar a rendir de una forma al nivel de, no te digo de competición, pero de un producto completamente 100% funcional y que rindiese al nivel de una bicicleta industrial. Sí, justo. Para que se usase. Ahora que comentas un poco de bicicleta industrial, este tipo de bicicletas, al final le llamamos bicicletas un poco más a decir artesanales, de alguna manera. Entonces, quiero que cuentes un poco también a la gente, o sea, cómo es el proceso o qué es exactamente una bicicleta artesanal, porque yo creo que hay mucha gente que piensa artesanal como que algo que está hecho a mano y ya está, pero bueno, quiero que me cuentes un poquito pues desde, oye, por ejemplo, hablamos en tu caso, yo creo que si no recuerdo mal utilizas tubos Columbus, ¿no? Sí, bueno, la diferencia no es tanto, como hemos dicho, el material. Hay bicicletas artesanas, de bambú, de madera, de carbono, de titanio, de acero, de todos los materiales hay bicicletas artesanas. Una cosa es, ¿qué considera la gente artesana? Que las ha hecho alguien con sus manos de una forma un poco más metódica o con unos procesos más cuidados que una gran factoría o que el factor humano que hay dentro de esa bicicleta es mucho más trazable, ¿no? Si tú me compras una bicicleta a mí, sabes que yo he sido la única persona que ha estado involucrada en el proceso de fabricación. No son una cadena de producción en una factoría de cualquier sitio que no sepas, sino que tienes, entonces, cuando la gente dice bicicletas artesanas, tú te puedes imaginar muchas cosas. Yo quiero pensar que la tendencia está cambiando y que cada vez la gente tiene la mente más abierta en cuanto a lo que considera una bicicleta artesana. Tú tienes bicicletas artesanas. Y especialmente en el tema de calidades, que creo que es donde está cambiando también un poco. O sea, porque a veces se puede asociar a algo artesano a que no es de tanta calidad. Aunque sea hecho a mano, no es de tanta calidad, pero yo creo que poco a poco se ve que no. No tanto a la calidad, sino como al tipo de producto. Porque si tú... Yo creo que la gente también, cuando piensa en bicicleta artesana, hay artesanos, hay todo tipo de bicicletas. Y como te digo, pueden pensar en... Hay artesanos que trabajan con bicicletas de acero, o con tubos Columbus, igual que yo, pero que se dedican a hacer bicicletas randoner para viajes, con racks hechos a mano, con todo tipo de anclajes, con todos los guiados para luces de dinamo, con racores... Como un concepto mucho más clásico, en el que es mucho más laborioso, mucho más barroco, con muchas más florituras, porque la sensibilidad o la exactitud o el cuidado en los pequeños detalles es como lo que le da ese factor artesano. Es que fíjate los detallitos que tienen los racores, la forma en la que ha limado las formas, y la horquilla y los racores que van a juego, o sea, los... Perdón, los racks, los portabultos que van a juego, con las mismas curvas y las mismas florituras, y luego la pintura va a juego, todo está cromado, y ahí han hecho unas bolsas a medida para... Entonces, todo el conjunto es como muy artesano. Pero tienes marcas como, por ejemplo, Argonaut, que están hechas a mano por muy poca gente, que están dentro de lo que se considera artesano también, están... Se consideran constructores y van igual a las ferias de constructores y tal, y son bicicletas de carbono, del máximo nivel, con una ingeniería detrás del laminado de carbono, todo eso. Entonces tienes como todo el abanico y entre medias está la gente que fabrica bicicletas de acero con racores, las bicicletas de fillet bracing, las bicicletas soldadas en TIC, las bicicletas de viaje, las bicicletas de pista, las bicicletas de carretera, las bicicletas de gravel... Como que hay un abanico, entonces cada tipo de constructor construye una bicicleta, todas son artesanas, y cada una tiene un nivel de trabajo detrás o de... Sí, de especialización. Sí, de especialización diferente y están enfocadas a un fin diferente. Todas son artesanas, son diferentes materiales con diferentes técnicas y diferentes estilos y la gente yo creo que sí que tiene en mente más ese tipo de bicicleta, cuando le dices bicicleta artesana, de bicicleta más clásica o más antigua que esto que tengo yo aquí, que es una bicicleta de titanio con todo el cableado integrado, con todos los componentes de carbono, y que si tú te montas en ella no vas a notar una diferencia en cuanto a lo que tú estabas hablando de calidad con respecto a una bicicleta industrial de gama alta. Las prestaciones son... Digamos que las prestaciones están a la misma altura. Son cosas diferentes, pero las prestaciones están a la misma altura. O sea, porque como has dicho todos esos tipos, ¿no?, que hay de bicicletas artesanas, digamos que ¿dónde está rizo? O sea, ¿dónde la estás enfocando o hacia dónde la has ido enfocando poco a poco? ¿A qué tipo de bicicletas? Más, más, es decirlo, rendimiento o más bikepacking o... Porque las últimas que he visto tuyas, ostia, te lo dije, o lo puse y me parecían que, ostras, es que son auténticas obras de arte y además que visualmente, obviamente se nota que son artesanos, que son de titanio o de acero, porque yo es cierto que no sé diferenciarlas. Ahora nos dirás un poco qué diferencia hay entre unas y otras, pero que están bastante enfocadas. Es decir, ostia, cualquier persona que lleva una bicicleta de carbono también podría llevar esta perfectamente. Entonces, ¿cómo la enfocas? Un poco como... Bueno, como te digo, yo desde el principio lo que quería era... O sea, la principal idea con la que yo empecé esto es hacerme bicicletas para mí. Entonces, lo que quería era hacerme las bicicletas que a mí me gustan y que yo usaba o quería usar, ¿vale? O poder llegar a ser el tipo de bicicleta que yo quería tener para el uso que yo quería hacer de ellas. Sí. Por aquel entonces, por ejemplo, una de las... El gravel, digamos, como... El gravel estaba empezando... Era el momento en el que no... El gravel estaba ahí, pero nadie sabía qué era o cómo se definía o cómo era una bicicleta de gravel. Podías encontrarte bicicletas con neumáticos de 33, con taquitos y tal y ya eso ya era gravel, pero no era ciclocross. Había gente que de pronto usaba una mountain bike, pero le ponía bolsas y todo esto estaba como empezando, ¿no? Entonces, sí que una de las primeras bicicletas que yo hice, de hecho, la primera riz... O sea, la primera bicicleta que ya está con los logos de rizo y que tiene el nombre y tal, es una monster cross que hice para mi amigo Mario porque cuando vimos una bicicleta, vimos en Instagram una publicación de Estados Unidos... Vale, una monster cross, define un poco qué es una monster cross. En aquel momento, en aquel momento una monster cross era como una bicicleta de ciclocross pero con unas cubiertas muy grandes, ¿no? De mountain bike. Eran bicicletas de 27 y medio, o sea, ruedas de 27 y medio con cubierta de 1.9 o algo así. Tampoco es una locura, pero por aquel entonces era muy... nosotros teníamos bicicletas de ciclocross para salir a hacer gravel pero cada vez que salías siempre pinchabas, siempre reventabas una cubierta, siempre no llevábamos tubeless, la bicicleta de ciclocross era súper divertida y te permitía ir por un montón de sitios pero era un drama siempre porque te faltaba te faltaba rueda, te faltaba balón y te faltaba de todo, ¿no? Y yo recuerdo que eso era, por ejemplo, era de las primeras cosas que nosotros, que tú no podías comprarla, no podías acceder a un tipo, ese tipo de bicicleta no estaba en el mercado pero podíamos, podía hacerla. Entonces, fue como una de las primeras, de mis primeras misiones fue, o mis primeras inquietudes y mis primeros proyectos fue el copiar una bicicleta de ese estilo. después, pues como queríamos correr Criterium y era donde yo había empezado en todo el Red Hook y todo este ambiente donde había visto las primeras bicicletas de acero, pues queríamos hacer bicicletas de pista. Luego, obviamente, una bicicleta de carretera, de carretera, carretera, al uso. y luego ya ahí entra el estilo personal de cada uno con lo que cada uno se siente identificado. Yo nunca me he sentido identificado con una construcción clásica de racores y de... Es un concepto muy diferente que está enfocado a otro, o que tiene otro tipo, que en el que se aprecian otro tipo de valores o se buscan otro tipo de cosas y yo lo que quería desde un principio era que mis bicicletas rindiesen de una forma, pues lo que te he dicho, de que pudieran estar a la par con una bicicleta que compras en una tienda si no tanto por el peso, porque el peso, luego hablamos de eso si quieres y vemos cómo separarlo y cómo tratarlo como un factor más o menos relevante, pero yo hablaba en cuanto a prestaciones, en cuanto a esta bicicleta, pues tú te puedes montar con ella, te puedes hacer tu ruta de 120 o 140 kilómetros, volver a casa igual de cansado con una bicicleta de carbono, le puedes montar un grupo electrónico, un grupo moderno, un grupo de lo que quieras. Al final, eso es una de las cosas que te iba a comentar más adelante, es el tema de los montajes, porque al final estas bicis artesanales por lo general son bicicletas también personalizadas, o sea que en teoría, o bueno, no sé, habrá marcas un poco de todo, no sé si tú haces también un poco bicicletas que luego se puedan vender de manera, vamos a decir, más genérica o también bicicletas que son personalizadas en cuanto a medidas, que siempre es una de las cosas que se habla cuando hablamos de este tipo de bicicletas, es que hay mucha gente que se las hace a medida, ¿vale? ¿Qué es eso de hacerla a medida? Porque no solamente es montarle los componentes que tú quieres, sino que hay algo más, ¿no? Claro, la gente, o sea, están como todos los conceptos están metidos en la misma ensaladera, ¿no? De montaje a la carta, bici a medida, bici a la carta, bici personalizada, montaje personalizado, entonces, todo eso, ese batiburrillo está y es como ¿qué quiere decir cada cosa? ¿Vale? Porque un montaje a la carta no es una bici a medida, un montaje a la carta es que tú eliges, digamos que no estás no estás condicionado por el montaje que trae la marca de serie, sino que tú dices, vale, yo quiero esta Canyon o quiero esta lo que sea, pero quiero estas ruedas con este grupo, con este sillín, con esta tija, tú eliges cada componente a la carta. Una bicicleta personalizada puede ser que tú te compres una Canon Deere en la tienda y la pintes. De catálogo y la pintes a tu gusto, entonces, está personalizada porque es la única que hay con ese diseño de pintura para ti, está personalizada para ti, pero es una bicicleta industrial de catálogo que viene con las especificaciones de la marca y cómo se vende en la tienda, solo que la has personalizado como si le pones unos vinilos de colores o lo que sea, ¿no? Y bicicleta a medida es la que construyes en base a tus medidas corporales, a tu estudio de mecánica. Justo, porque aquí lo que, algo que quiero mencionar es que normalmente, claro, cuando nosotros nos compramos una bicicleta industrial, como podemos decir, normalmente somos, digamos que tenemos que tratar de ir adaptando con las herramientas que tenemos la bicicleta a nosotros lo mejor posible, pues cambiando potencias, poniendo tijas con más retroceso, menos retroceso, etcétera, pero en este caso ese concepto de bicicleta a medida lo hacemos un poco al revés, ¿no? Es como que creamos la bici ya adaptada a nuestro estudio mecánico o a nuestras medidas, ¿no? en vez de adaptarte tú a lo que la marca tiene o a las medidas que te venden y tú te tienes que adaptar porque tú no puedes alargarte los brazos o acortarte las piernas, pero puedes cambiar las potencias, las alturas, los retrocesos, los espaciadores, etcétera, ¿no? Pero, yo claro, yo no lo pienso como que lo hago al revés, yo lo hago al revés que la industria, pero yo lo hago como se debería hacer, ¿no? Es en plan de, yo te hago la bici para ti, no tú te adaptas a la bici. Entonces, volviendo a lo que estamos hablando de personalizada, medita, yo lo que hago es todo. Yo hago una bicicleta que es a medida porque la, no construyo bicicletas de stock, solo construyo bicicletas bajo pedido para clientes o clientas con sus medidas. Yo no hago una serie de M's o de L's y las tengo ahí colgadas para cuando la gente vaya viniendo que le vaya cuadrando. Todas las bicis que yo hago son diferentes en cuanto a reach stack, altura de sillín, todas están hechas a la medida del cliente con su estudio mecánico o con las medidas que tomamos. ¿Cómo lo haces? O sea, si se tienen que hacer siempre un estudio previo, por ejemplo, yo que sé, en este caso no sé si has trabajado con ciclismo y rendimiento y demás que tiene o sitios de estudios que tienen potros que al final pueden simular, que eso sería lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal, por supuesto. O sea, yo ahora ya en el punto en el que estoy casi, te diría que el 95% de los clientes o el 90% de los clientes vienen con un estudio mecánico por delante porque ya tienen un bicicletas, o sea, ya tienen estudios porque se han comprado bicicletas con anterioridad, han hecho ese proceso de me compro una bicicleta, me hago el estudio, me adapto, luego la siguiente ya tengo el estudio y veo qué bicicleta es la que mejor se adapta a mí y luego ya dan el paso y dicen bueno, ya tengo el estudio y me voy a hacer una bicicleta a medida en la mayoría de casos. No es requisito imprescindible porque toda la gente que me contacta al final son bastante muy ciclistas, entonces tienen su experiencia de pues mira, yo he tenido seis bicis o siete bicis en los últimos quince años y la que mejor me ha ido ha sido esta bicicleta de esta talla que lleva una potencia de tanto con un espaciador, ¿no? y tengo esta altura de sillín y en base a eso o me dicen pues mira, ahora justo tengo la Specialized no sé qué, no sé cuántos, llevo esta potencia a esta altura de sillín y me noto un pelín corto o me noto un pelín largo, estoy casi clavado pero no. Ya, puede reducir ahí. Claro, y entonces jugamos con sus medidas corporales, su experiencia con las bicicletas que tiene, si se hace un estudio o no, también decir que un estudio biomecánico a día de hoy el coste que tiene con respecto a la inversión que tú estás haciendo en una bicicleta es ridículo, entonces es, si te vas a hacer una bicicleta personalizada porque lo que te estaba diciendo yo hago una bicicleta que es a medida porque la hago sobre un estudio exacto al milímetro es personalizada porque va a ir pintada o con el acabado que tú elijas con la estética que tú quieras y es a la carta porque va a llevar el montaje que tú quieras, ya te la haga yo o te la hagas tú o te la hagan en tu tienda de confianza. Entonces, hago todo. Una bicicleta custom es una bicicleta que cubre todos los aspectos, es lo más personalizado y lo más único y lo más individualizado para ti lo más personal que puedes comprar, que puedes conseguir. Justo, que esto es algo que yo quería tocar contigo, que es también esa parte del mercado. Hablando un poco del mercado, es dónde encajaríamos este tipo de bicicletas y yo creo que casi la ha respondido. Es un poco el cliente que quiera tener algo único, básicamente. Sí, hay clientes que lo buscan por necesidad porque no pueden encontrar en el mercado gente muy alta, gente muy pequeña, gente que no encaja con los estándares. Más pati corta, más pati larga. Sí, o sea, gente que no encaja con los estándares digamos normativos de la industria. Sí. Entonces tú lo puedes buscar por necesidad, porque tienes ese deseo de diferenciación, de tener algo diferente a lo que tiene todo el mundo, porque nada de lo que hay en la industria, nada de lo que la industria te ofrece, te gusta o te atrae cuando se pasó de la tendencia de, bueno, te voy a decir, de bicicletas normales. Las bicicletas industriales tenían una estética más clásica y empezó a atender todo al aero, a las formas más continuadas, más continuas, las tirantes bajos, todo esto. Yo tengo muchos clientes que me llegan porque dicen es que quiero una bicicleta nueva y es que no me gusta ninguna de lo que me ofrece el mercado, no me gustan estéticamente, no me gustan los colores, no me gustan las formas, no me gusta lo que me ofrecen, entonces tus bicicletas se aproximan mucho más a la forma de bicicleta que tenemos en la mente como lo que es una bicicleta, ¿no? pero que me pueden ofrecer las prestaciones de una bicicleta moderna y además me da ese plus de diferenciación y de objeto único, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora también un poco de esa parte de los materiales, ¿no? Ya que has estado hablando un poco de esas bicicletas que hay ahora más aero, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que a día de hoy hay muchos materiales, ¿no? Pero lo que se suele escuchar, bueno, al final tenemos cuatro materiales principalmente que yo creo que son acero y titanio que son las que hablaremos que suelen ser las que tienden a ser más artesanales, más artesanales, perdona, y luego pues las bicicletas de aluminio y de carbono que serían los otros dos materiales que vemos un poco más industrializados. Ya os digo, esto hablando un poco de lo normal, ¿vale? Luego obviamente como tú has dicho en términos generales. Sí, en términos generales. Luego hay marcas que hacen cosas artesanales de carbono, etcétera, etcétera. Vale, tú haces acero, también haces titanio, sí y no y también un poco por qué escoges una, por qué escoges otra y qué diferencias hay. Vamos a diferenciar primero entre estas dos, acero y titanio, a ver qué diferencia hay. Yo trabajo con acero y dentro del acero también acero inoxidable y con titanio. Vale. ¿El por qué utilizo estos materiales? Pues por sus propiedades, por la forma que hay para construirlas. A ver, tengo aquí a la gata en medio. Se me cuela el gatillo ahí. Sí. Digamos que lo normal es que la gente que la gente que construye bicicletas de titanio, digamos que el titanio es como lo más complicado y lo más laborioso y la gama más alta y en la escala en cuanto a artesanía, digamos que el titanio está como en lo más difícil, lo más alto. ¿Pero por qué es difícil de hacer o porque tiene realmente unas propiedades más beneficiosas? A ver, esto, lo de propiedades beneficiosas o qué es lo mejor, estamos hablando, tienes que pensar que estamos perdiendo de la base de bicicletas totalmente custom para cada persona. Entonces, lo que puede ser bueno para ti puede no ser bueno para mí. Correcto. Entonces, los términos no son, yo no considero que sean absolutos. Es que esto es lo mejor, es que un cuadro de titanio es lo mejor o es que un cuadro de acero es lo mejor. Lo mejor depende del uso, depende para quién y depende de cómo se haga y depende de muchos factores. Entonces, no lo veo como algo absoluto. Yo no pienso personalmente que el titanio sea el mejor material del mundo ni que el acero sea el mejor material del mundo ni que el cargón no sea el mejor material del mundo. Pienso que hay un material adecuado para cada uno y que aparte de lo que tú hagas con la bici están también los gustos personales y las motivaciones personales de por qué tener un tipo de bicicleta u otra. El titanio ¿por qué está tan valorado? ¿Por qué es tan caro? Porque el proceso de producción de una bicicleta de titanio es muy laborioso y muy costoso y lleva asociados muchos costes y muchos gastos que la gente no percibe a simple vista. Es un material que es muy duro, que es muy difícil de trabajar, que es difícil de... No te voy a decir que sea difícil de conseguir, sino que no hay muchas fuentes para comprar titanio. El coste de las herramientas, o sea, el desgaste de las herramientas es muy alto porque es un material que se come mucho a las herramientas. Tienes que tener herramientas muy caras, tienes que tener máquinas para... No vas a encontrarte a nadie que haga bicicletas de titanio a pura mano, a Lima y Sierra porque es demencial. O sea, que la ventaja que puede tener el titanio es que es más resistente básicamente o más duro. A ver, ahí ves la ventaja. Más rígido. El titanio es más ligero, es totalmente resistente a la corrosión y es más duro en cuanto a que si le das un golpe y tal. Y aparte, pues tiene ventajas, bueno, ventajas, diferenciaciones como que puedes dejarlo sin pintar, puedes anodicar, utilizarlo, pues estéticamente te da otro tipo de acabados y otro tipo de prestaciones. Las sensaciones que tú tienes cuando montas una bicicleta de titanio son más parecidas a una bicicleta de acero que si la comparas con una bicicleta de carbono, pero si estás dentro de lo que son las bicicletas de metal, bajo mi punto de vista el titanio es un poco un pasito más rígido que el acero que se caracteriza principalmente o lo que la mayoría de la gente busca en el acero es una respuesta, un confort que haya a la disipación de vibraciones que tiene el acero respecto al rodar, pero digamos que la dulzura de una bicicleta de metal es muy parecida entre una bicicleta de acero y una bicicleta de titanio mucho más que si la comparamos con el aluminio o con el carbono, ¿vale? Digamos que tenemos las dos vertientes de bicicletas más más duras o más incómodas como son el carbono y el aluminio respecto a bicicletas más dulces que son el acero y el titanio, que esto no quiere decir que no sean bicicletas rígidas y que no sean bicicletas que cuando tú pedaleas respondan, ¿vale? Y que sean reactivas y que sean pues eso, que sientas un aplomo debajo que por ejemplo es una cosa que bajo mi punto de vista yo con mi experiencia personal es lo que más, lo que menos me gusta cuando me monto una bicicleta de carbón. En la falta, yo noto que las bicicletas de carbono de gama alta que son muy ligeras, no estoy tan pegado al suelo como cuando llevo una bicicleta de acero o de titanio o una bicicleta de metal, ¿vale? Que sí, que pesan un poco más, pero no es por el hecho de que pesen un poco más, es por el hecho de que el material se mueve diferente cuando tú pedaleas y cuando tú maniobras y cuando tú montas con la bici, cuando te pones de pie, cuando mueves la bici debajo de ti, la masa y el material hacen que tengas una sensación diferente, ¿no? Y para mí y yo la prefiero, yo prefiero la sensación de una bicicleta de metal, de una bicicleta de acero de titanio que debajo que siento que cuando me pongo de pie estoy moviendo, estoy moviéndola, va más conmigo. La sensación que yo tengo cuando pruebo, pues hace poco he probado una factor tope de gama montada tope, una Argonaut y una MB de gravel. La Argonaut y la MOC eran de gravel, la Argonaut era muy ligera y la factor súper ligera y yo noto que la bici se me escapa debajo, que no sé, es una sensación que a mí no me atrae, no me llama y que... Has hablado también un poco del peso, que es algo que a la gente le gusta mucho, qué diferencia en lo que es en el cuadro, quitando un poco el peso de la bici yo creo que al final es difícil de comparar porque va a depender mucho de los convenientes, ¿no? Pero bueno... A mí me parece mucho más fácil de comparar dos bicicletas completas que los cuadros, me parece que tiene mucho más sentido, sí, porque... ¿Cuánto puede pesar más? ¿Te lo desarrollo? Sí, cuánto puede pesar... Bueno, cuéntanos un poco diferencias entre peso, o sea, yo sé algunas diferencias pero bueno, cuéntanos las... ¿Por qué? Mira, un cuadro de acero, hablando de cuadro, estamos hablando de un cuadro sin horquilla, un cuadro. Un cuadro de acero dependiendo de la talla, dependiendo de la selección de tubería que es también otro mundo, yo los cuadros de acero que hago de carretera suelen estar en el 1.6, 1.7, dependiendo de la talla, entre 1.6 y 1.8, ¿vale? Kilos, entre 1.6 y 1.8 y los cuadros de titanio, ponte que te estás ahorrando 250 gramos, ¿vale? Entonces estás entre el 1.4 y el 1.6, aproximadamente, a grosso modo, ¿vale? Sí. Claro, estos números, si tú lo comparas con los datos que te dan las marcas de cuadros de carbono, que tú dices, no, es que un cuadro de carbono son 800 gramos o 900 gramos, ¿vale? Sí. Entonces partes dices, vale, pesa la mitad, estamos hablando de que un cuadro de carbono pesa la mitad que un cuadro de acero o de titanio o un poco menos, ¿no? Un kilo menos. Sí, como 800 gramos menos, aproximadamente. Vale, pero que es que esos datos, para empezar, no son ciertos de todo, porque a ti una marca te está ofreciendo un, o sea, cuando te habla del peso de un cuadro, te habla del cuadro cuando sale del molde, cuando sale del, de tal. luego a eso le tienes que añadir la tornillería, la patilla de cambio, la pintura, lo, la tornillería, todas estas cosas que lleva la bici para que funcione. Vale, ponte que son 900 gramos de cuadro al medio de 800 o 880, lo que sea. Sí. Esa diferencia de peso respecto al total de la bicicleta, que una bicicleta, hoy en una, el otro día vi un vídeo con las bicicletas de los pros de este año, de todo el pelotón y el peso medio eran 7 kilos y medio. Solo había dos bicis que bajaban de 7 kilos que eran las S-Works que además las estaban pesando con llantas finas, con tubular, o sea, de bajo perfil, con tubular, con no sé qué, como, eran las únicas que bajaban de 7 kilos. Sí, es cierto que yo creo que aquí en general, en el público general hablo, a veces se obsesiona mucho con el peso y luego la realidad, que es que ese vídeo que me pasaste no es solo ese, sino que hay más, que al final, incluso los propios ciclistas muchas veces no saben ni cuánto pesa su bicicleta. No saben cuánto pesa su bicicleta, pero no solo es que no cuánto pese, es brutal. Claro, no solo es que no saben cuánto pese porque a ellos les da igual, a ellos les da igual, a ellos les dicen, toma, lleva esto y eso es lo que llevan. Pues es que esta bicicleta que tengo aquí pesa 8.2 con potenciómetro y con cubiertas de entrenamiento, vamos, de entrenamiento, de estreneduras, que no pinchas, que le podría bajar 200, solo con las cubiertas le puedo bajar 150 gramos a la bicicleta. Sí. Tienes una diferencia de peso de 500 o 600 gramos entre una bicicleta Pro Tour, o sea, de tope de gama, con una bicicleta con un muy buen montaje. Pero es que esa variación de peso no llega ni al 10% de la bicicleta. No tienes una diferencia de peso ni del 10%. Entonces, aparte de que estás comparando cosas que son diferentes, porque estás comparando una bicicleta totalmente diferentes. una bicicleta de carbono con una bicicleta de metal, ya sea de acero o de titanio, la forma que, o sea, el peso, a mí no me parece un factor importante sobre el que regirte para hablar de calidad o de precio o de lo que sea. Yo creo que los que estén escuchándolo es un poco al final lo que también hay que ver, ¿no? Que al final estamos comparando cosas diferentes, o sea, no es el mismo concepto. Yo creo que al final obviamente, pues si tú quieres ir a ganar el Tour de Francia y tienes que limar X peso, pues probablemente el día de la etapa de montaña, la bicicleta de Pogacar pesará, pues cuánto pegas, es el máximo, el mínimo que puede pesar, a 6,8, pues estará en 6,8, pues ya le quitarán lo que haga falta quitarle para que quede en ese peso, ¿no? Entonces, yo creo que son conceptos un poquito diferentes. Sí, pero es eso, y cuando la gente se preocupa, no, porque con esta bici no voy, porque es que mira lo que pesa, tal, tú lo sabes porque sabes de biomecánica y de aerodinámica y tal, el peso de la bicicleta no es el peso de la bicicleta, es el peso del ciclista más la bicicleta y la aerodinámica no es la aerodinámica de la bicicleta, es la aerodinámica de la bicicleta y del ciclista y ya solo el ciclista supone el 80% de la carga aerodinámica del conjunto, entonces esos 500-700 gramos de los que estamos hablando no son para nada, no son cuantitativos, o sea, no son algo que importe. Ya, que no se va a notar, no se va a notar tanto. Sin embargo, sin embargo, perdona, sin embargo, las sensaciones que te aporta el material que es completamente diferente al carbono, para mí sí que me parecen mucho más a tener, como un factor mucho más a tener en cuenta la diferencia de comportamiento, la diferencia de confort y la diferencia de manejabilidad que tiene la bici sí que me parece un factor mucho más a tener en cuenta a la hora de elegir una cosa u otra y para mí pesa mucho más, la balanza se inclina mucho más hacia una bicicleta de metal que hacia una bicicleta de carbono. Vale, porque además, bueno, la gente no sabe normalmente el resto, o sea, los componentes que son, por así decirlo, en este caso, de acero o de titanio, eso es el cuadro, pero luego lo que es horquilla, manillar, tija, por lo general, casi siempre son de carbono, o sea, que al final siempre tienes... Yo lo que fabrico es el cuadro, lo que proporciono, digamos, lo que el cliente me compra es un frameset, es horquilla, cuadro, dirección, cierre de sillín, lo que te hace falta para montar la bicicleta completa y luego el resto de componentes, normalmente la gente los monta de carbono, yo solo utilizo horquillas Enve para mis cuadros, mis cuadros solo van con horquillas Enve y direcciones Chris King, que, volvemos a lo de antes, no son los componentes más ligeros del mercado, pero bajo mi punto de vista tienen un plus de calidad, fiabilidad, filosofía de la marca, etcétera, que para mí tienen mucho más, en conjunto, pesan mucho más que lo utiliza otro componente más ligero. O sea, y la mayoría de la gente, bueno, luego hay gente que utiliza el conjunto de cockpit, de potencia, manillar, tija, hay gente que lo utiliza de carbono, gente que lo utiliza de aluminio, dependiendo del presupuesto que tengas también, es como hay veces que me preguntan, pero es que tus bicicletas solo se pueden montar con componentes en B, como no, yo tengo clientes que tienen las bicicletas montadas con un 105 o con un Tegra con componentes de aluminio, con ruedas de aluminio y con potencias y manillas de aluminio porque era lo que se podían permitir o lo que querían permitirse y tengo clientes que tienen puesto pues todo lo que le pueden poner, lo más caro de todo, tienen puesto Darimo y tienen puesto Enve y tienen puesto Durace y todo mega top porque era el tipo de montaje que ellos querían. Claro, pues justo has tocado ahora esto de montaje que lo iba a dejar un poco más para el final pero bueno, aprovechamos para hilarlo para poner un poco en situación a la gente, obviamente es algo muy habitual preguntar sobre el tema del precio. Sé que esto es muy variable entonces, más o menos, si una persona ahora mismo está pensando en hacer una bicicleta artesanal, un poco cuál sería, o sea, el presupuesto máximo no lo vamos a decir porque te puede gastar todo lo que quieras, está claro, va a haber todo exponerse, pero la puedes pintar en oro si quieres pero vamos a decir cuál es un poco el precio de partida y más o menos dónde rondan el precio de una bicicleta, bueno, vamos a decir calidad-precio un punto medio, el punto de partida y un poco punto medio. Yo te puedo decir, ahora te digo los precios, pero yo te puedo decir que están a la par con cualquier bicicleta que te puedas comprar en una tienda, o sea, tú te vas a gastar prácticamente el mismo dinero que si vas a una tienda a comprarte una BMC o una Trek o Specialized o Scott o lo que tú quieras, en cuanto a gama o rendimiento tal, vas a tener más o menos el mismo gasto, solo que aquí tienes todo el extra del que hemos estado hablando de que es única, es esta medida, es personalizada, solo hay una como esta y además de eso, que es otra cosa también que la gente a veces no contempla o que precisamente es lo que va buscando cuando se hace una bicicleta de este tipo, es, digamos, vivir el proceso también de, yo cuando a mí una persona me encarga una bicicleta, sabe que voy a ser el único que va a hacer esa bicicleta, que voy a ser yo el que corte sus tubos, el que suelde su cuadro, menos pintarlo, que lo hace una casa de pintura. Es la experiencia, yo creo que es la experiencia de adquirir, creo que al final lo hablamos también en otro podcast anterior, bueno, con el de las tiendas de nueva generación, hablamos de la experiencia de entrar en ese tipo de tiendas, que es un poco diferente, pues esto es un poco igual. No solo vas a una tienda, coges una bici y esta, tienes la M, venga, perfecto, pagas y te piras, sino que al final requiere de, oye, de sentarte, no sé si sentarte contigo o X lo que te cuenten, que al final que es lo que están buscando y ver un poco también el proceso, ¿no? Sí, y que, y el, y esa, esa falta de inmediatez, que es también lo que, hay mucha gente como que, o sea, estamos ahora todos metidos en el mundo de la inmediatez, de pides algo y te llega a casa, es todo súper rápido, se te ocurre que quieres algo, vas al móvil, pam, lo compras y lo tienes y esto es un poco como, yo intento como hacer el ejercicio contrario, o sea, no es que hagas para los clientes demás, ¿no? Pero que es lo que sí que digo cuando alguien se me aproxima que no está muy claro, que no sabe, todavía no sabe exactamente si quiere esto o no, es de, esto es un proceso y el, no es, tú no te estás comprando una bicicleta, estás pagando por un proceso entero y que va, que va a durar meses, eh, el tiempo, yo tardo en entregar una bicicleta, unos cuatro meses, más o menos, entre que, desde que, desde que me pagan el depósito, hablamos de lo que se quiere y tal y cual, pido sus cosas, hay una lista de espera, fabrico su cuadro, hay que pintarlo o hacerlo el acabado o lo que sea y, y luego montarlo y tal y el proceso suele durar de media, unos cuatro meses, hay gente que lo tiene en tres, hay gente que lo tiene en cinco, depende pues porque, hay, sí, que hay material que no llega o es que justo se está pensando en la pintura todavía, la pilla del toro no la he pensado a tiempo y tal y los precios, yo ahora mismo tengo, eh, los cuadros de acero en torno a los, tres mil euros, dos mil, poco menos, dos mil novecientos eh, y los cuadros de titanio en torno a los cuatro mil doscientos y, lo, el último modelo de titanio que he sacado que es este que lleva toda la integración hecha con piezas 3D y tal, co por cinco mil quinientos cuando te dicen eso te puede parecer un poco chocante de menos pero claro, si estás metido en el mundo sabes que un cuadro cualquiera de tope de gama son, los cuadros de tope de gama de cualquier marca son seis mil euros o seis mil quinientos euros o cinco mil novecientos noventa que pone en la web el otro día que no me acuerdo qué marca estuve viendo pero que ya casi parece un poco de coña y luego montarla pues lo que tú quieras es montarle lo que tú tú le puedes montar un Ultegra o un 105 o un Durace o ponerle todo de Ceramic Speed o sí, y ahí queda la imaginación evidentemente evidentemente si te compras una Canyon la Canyon si tú pelas la bici si tú pelas la bici de componentes y dices hostia, es que con estos componentes me estoy gastando tanto y si yo quiero una Rizzo con estos componentes me estoy gastando no sé cuántos mil más claro, pero es que es que ni siquiera son cosas a ellas que no se pueden competir son cosas diferentes eso está claro hay un concepto que me comentaste una vez que me gustó mucho que es la parte ahora que estamos en una época en la que se cuida mucho el medio ambiente también me hablaste un poco también de cómo es sostenible son un poco más estas bicicletas de acero que una de carbono porque bueno seguro que tú lo sabes mucho mejor pero el proceso de reciclaje del carbono a día de hoy creo que es nulo de hecho cuestionable sí cuestionable o nulo nulo o cuestionable como cuanto menos sí y bueno no solo digamos que cuando hablamos de sostenibilidad yo bajo mi punto de vista no solo hablamos desde que desde que tu bici muere digamos desde que tú dejas de usarla o se te rompe o decides cambiarla y la vida que tiene cuando la retiras de cuánto cuesta destruirla reciclarla reintegrarla en la cadena de producción o lo que sea sino yo también hablo de cuánto cuesta de lo que viene de antes de cuánto cuesta producirla cuánto cuesta producirla y qué vida tiene qué vida qué expectativa de vida tiene justo porque el desgaste eso es algo interesante también el desgaste que lo tocaremos después claro entonces teniendo esos factores en cuenta pues no sé números porque no soy un experto en reciclaje y tal pero el acero se puede reciclar en un porcentaje altísimo no es como el vidrio que creo que el vidrio se recicla al 100% o al 98% o algo así pero el acero se recicla en un porcentaje muy alto el coste el coste de producir acero es un proceso que no es tan caro o tan dañino tan costoso bueno a ver costoso estamos pensando en acerías gigantes y tal que es de donde sale el acero al fin y al cabo digamos que el acero con el que yo construyo las bicicletas sale de una acería italiana de la que también fabrican vigas y también fabrican otro tipo solo que es una aleación diferente y luego tiene unos tratamientos de unos procesos posteriores diferentes pero no hay no intervienen estas cosas de química del carbono los pegamentos las resinas no sé qué todo esto y no me acuerdo quién me lo dijo pero me dijeron la frase Rubén tú sabes cuántas toneladas de carbono se van por el desagüe en las fábricas de bicicletas en plan en los procesos intermedios del carbono que son lijar los trozos las las partículas los residuos que al final se lava y acaba en un desagüe en una tubería que al final va al mar me dijeron tú sabes las toneladas de carbono que se van por el desagüe en China cada año son cosas que no nos imaginamos luego sumale los procesos los transportes lo lo de los contenedores la huella de carbono del transporte de una bicicleta de no sé dónde no sé cuánto y la vida y lo que lo que íbamos que era como lo más importante la vida útil de ese de ese producto para qué espectáculo de vida tiene claro para cuán qué espectáculo de vida tiene ese producto que han diseñado para en cuánto se estima porque nos dicen que cuando tú te compras una bicicleta de carbono claro es un cuadro de carbono que el carbono y las resinas y todo esto con lo que está unido que pierde sus propiedades mecánicas en un tramo de cinco años siete años de tú la bicicleta que te estás comprando hoy dentro de cinco años es una bicicleta completamente diferente en cuanto a sí a forma de cómo se maneja a cómo se maneja cómo funciona porque la forma en la que está construida o los elementos con los que se ha construido los productos con los que se ha construido han variado sus propiedades voy a aclararlo un poco para la gente que esté escuchando esto hay mucha gente que no lo sabe nuestros cuadros de carbono por ejemplo en cada bache las fibras están perdiendo voy a decir consistencia no exactamente si hay consistencia pero lo que hace es que en cada bache nuestra bicicleta va perdiendo cualidades en cada vez que nosotros hacemos un sprint pierde ciertas cualidades va perdiendo ciertas cualidades el material que estamos utilizando que es en este caso el carbono lo que hace que con el paso de los años pues vaya perdiendo esas características entonces esto es igual en el acero en el titanio o tiene más años de durabilidad tiene tantos años más de durabilidad que tú no lo llegas a apreciar o al menos yo por ejemplo no he llegado a apreciar en las bicicletas que tengo que ya tienen 7 años es una cosa que no he llegado ni siquiera a apreciar el que hayan perdido el que digas uff yo sí que recuerdo tener bicicletas de carbono es decir hostia yo esto cuando me lo compré tenía unas sensaciones de locos que era como justo súper rígido cuando me meten en una curva se mete y ahora después de unos 3 años no la siento igual no ya no sé qué factor psicológico hay pero esto te lo dicen las marcas y las marcas te dicen claramente que la expectativa de vida de una bicicleta de carbono con las prestaciones que ellos te dan caduc tiene una fecha de caducidad de eso entre 5 y 8 años entonces cuando yo fabrico bicicletas de acero o de titanio o de lo que sea la expectativa de vida que te estoy dando es es que esto probablemente tú no llegues a gastarlo sabes a no tú no veas el o sea probablemente acabe antes tu vida deportiva o tu vida no que que la bicicleta no entramos en fact luego claro hay gente que me como cuando tú estás en una grupeta y dices comentas que te quieres hacer que estás pensando en hacer una bicicleta de acero y te dicen pero eso se te va a oxidar con el sudor estás loco es como a ver no mira no sucede eso o sea es cierto que el acero se el material se puede oxidar tiene un tiene un un punto o sea se puede corroer ahí la humedad el agua le afectan pero para eso pintamos las bicicletas por fuera y lubricamos con un aceite protector el interior del cuadro claro hay gente que se compra una bicicleta de acero y se va a cruzar ríos y las llena de agua por el pedalier y sale a montar lloviendo todo el tiempo le entra agua por la tija de sillín y todo y nunca pues igual que tienes amigos que nunca llevan la bicicleta al mecánico y nunca le hacen nada y siempre llevan la bicicleta a echar un cisco pues si tú si tú haces eso con una bicicleta de carbono te la vas a cargar y si lo haces con una bicicleta de acero te la vas a cargar mucho antes también porque si tú dejas que se moje el interior del cuadro de una forma recurrente y sin tomar ninguna medida preventiva el cuadro se va a deteriorar y se va a oxidar o sea sí que a la gente que compra bicicletas les recomendarías ¿no? una cierta un cierto tratamiento siempre lo digo claro siempre lo digo yo es como yo a mis bicicletas les hago una revisión cada año aproximadamente o sea todos creo que llevamos la bicicleta a nuestro mecánico lo hacemos nosotros o deberíamos hacerlo que es desmontar todo secarlo bien ponerle grasa nueva verificar que todo está en su sitio que todo está apretado que todo es que no hace ruidos etcétera etcétera pero ya más pero más allá de eso si tú tienes una bici de acero me da igual que sea una bici mía o tengas una SUV de viaje o una Genesis o la bicicleta que tengas todos los fabricantes de bicicletas de acero te dicen que una vez al año dependiendo de donde estés donde vivas y del uso que hagas de la bicicleta y en qué condiciones meteorológicas montes en bici es más que recomendable ponerle un ponerle un echarle un spray protector interno que no cuesta nada económicamente dinero son 7 euros un bote que dura para 4 o 5 años y que te lo hace cualquier mecánico en cualquier revisión porque ahora ahora que hablas de eso o sea tú normalmente cuando montas o cuando haces una bicicleta la montas tú o tú das el cuadro haces ese frameset y luego lo montan ya en su taller y demás o tú también adquieres esos productos o sea ese grupo hay muchas opciones o sea digamos cada cliente me demanda unas opciones hay clientes que me dicen yo quiero el cuadro y quiero comprar todos mis componentes yo porque es que me gusta buscar y tal y lo compro todo yo y me lo quiero montar yo yo te compro el cuadro y compro todo y se lo llevo a mi mecánico yo te compro el cuadro y las ruedas y el manillar y el resto lo compro en la tienda de mi barrio y me lo montan allí yo quiero la bici entera y no quiero líos y tal vale yo te vendo la bici pero la monta mi mecánico de confianza que es Javi que estuviste el otro día con mi nati exacto entonces las opciones es como yo no tengo una forma de trabajar de no es que tú me tienes que comprar la bicicleta entera y me tienes que comprar la bicicleta entera mínimo montada en Ultegra o mínimo montada en Force no las opciones yo hago mi trabajo que es yo fabrico el cuadro aparte lo que es todo el asesoramiento de qué tipo de bici va mejor para ti qué material va mejor qué estás buscando qué es lo que quieres qué quieres conseguir de la bicicleta qué le vas a montar cuál es tu idea en todo eso ya vale pues vamos a montarle esto, esto y esto y vemos de dónde es si te compro yo las piezas o las compras tú o las compras en tu tienda de barrio o las compras en Wiggle o las compras en Deporvilas donde quieras es como todas las opciones son viables y esto va de la mano con lo que hablabais el otro día cuando estabas hablando con los chicos del podcast de los pequeños talleres es como yo no voy a ganar dinero vendiéndote un Ultegra o un Durace no voy a ganar dinero me va a dar más quebraderos de cabeza venderte un cualquier grupo que si vas tú a internet y lo compras porque no voy a ganarle dinero porque en los distribuidores está el mismo precio o más caro que ya sea Shimano o sea Comed o sea TeamBike o lo que sea a mí me cuesta lo mismo o más comprar un grupo que si lo compras en internet y encima tengo que estar haciendo tengo que hacerte la gestión de estar pidiendo todo por el distribuidor pagarlo por el distribuidor estar recibiendo los paquetes que muchas veces un día te llega un cambio otro día te llega la maneta izquierda otro día tal entonces yo por ejemplo es una cosa que casi digo tú quieres la bici entera ok mira cómprate el grupo me lo mandas y lo montamos todo y te lo montas pero porque no porque para mí es como lo que yo digo es como cuando te pones a hacer algo en casa y dices que esto lo podría hacer yo es como ya pero es que si llamas a Bañil que es su trabajo lo va a hacer en menos tiempo y el dinero que tú que tú dices que te vas a ahorrar te vas a o sea vas a ganar más dinero si estás haciendo a lo que tú te dedicas a tu trabajo entonces yo por ejemplo el punto de vista que tengo es yo me vale más estar fabricando cuadros o estar diseñando cuadros o estar pensando en cómo construir o qué qué hacer qué cosa nueva hacer que si estoy montando una bici porque para eso está Javi que es mecánico que se dedica a ello que es mucho mejor mecánico de lo que yo sería si me pusiera a estudiar mecánica y y le doy todo sabe sabe perfectamente cómo se montan mis bicicletas sabe perfectamente atender a los clientes y muchas veces los clientes me mandan las piezas a mí o se las mandan a él o se las mandan al mecánico de Girona o de Bilbao o de Viena o de donde sea mi cliente y yo me encargo de que todo llegue y todo funcione y no así que estoy que yo esté recordando ahora mismo no tengo problemas nunca con cosas mecánicas más allá de que por ejemplo claro por ejemplo con el guiado de los cables internos los mecánicos están acostumbrados a pasar un imán para llevar el cable pues que las bicicletas son de acero entonces el imán te pega en todas en toda la bicicleta no puedes guiar el cable entonces salvo cosillas así por ejemplo y luego en cuanto a mantenimiento y a funcionamiento pues que las bicis que de mis clientes luego me escriben y me dicen tío es que la bicicleta no hace un ruido es súper cómoda me queda como un guante por qué no he hecho esto antes es que todas las bicicletas es la mejor bicicleta que he tenido por qué no he cambiado de bicicleta mucho antes para o sea por qué he tenido tantas bicicletas industriales antes de hacerme una bicicleta medida cuando es que me he gastado menos dinero que con la bicicleta anterior que me compré iba mucho mejor y son bicicletas que que son muy atemporales y que te van a durar muchísimos años antes de que te canses de ellas y cuando te canses visualmente las puedes desmontar y volver a pintar o volver a darle un acabado al titano diferente o pintarlo o lo que quieras entonces es una bicicleta que tiene bajo mi punto de vista mucho más recorrido y que te va a dar satisfacciones durante mucho más tiempo que una bicicleta que has comprado en una tienda que es la bicicleta de esa temporada que a los tres años va a parecer una bicicleta súper antigua desfasada o fuera de moda tal que la gente muchas veces se compra cosas se compra bicicletas o cosas en general por tendencia por moda por es que fíjate es que han mejorado esto y esta cosita y ya me la cambio y vendo la mía y no sé qué y no sé cuántos y oye que hay gente que le gusta le gusta el rollo este de el estar cambiando de bicicleta cada temporada y de no porque es que no la mía por tanto y me compro y arrimo un poquito y me compro la nueva temporada con la pintura nueva y les gusta eso este producto no es para ellos porque claro esto es un producto que tú te lo estás comprando con una visión o con una filosofía de es que esta bici no sé también hay gente que veo que tiene como menos apego a su bicicleta por ejemplo es que a ver es muy diferente yo creo que ese tema del apego hay muchas personalidades diferentes entonces hay gente que puede buscar una bicicleta que para ellos una bicicleta es una cosa que comprar la tienda y la usa un tiempo y luego la vende y tal y cual y hay otra gente que para las que su bicicleta es lo más es su la niña de sus ojos su objeto preciado tal yo a mí por ejemplo yo no estoy ahí no estoy no es en plan de yo pienso que las bicicletas son cosas para usarlas para usarlas eso pero que pero que tienen que ser lo primero que tiene que ser de tu talla de tu talla eso para mí me parece lo más importante y luego a partir de ahí está el rollo de que te guste que te parezca más bonita o menos bonita tal pero sobre todo tiene que estar tiene que funcionarte para ti y eso es lo que yo considero para lo que yo valoro más en lo que más empeño pongo cuando hago la cuando selecciono los tubos o cuando la gente me pregunta que quiero más yo he tenido gente que ha venido a mi taller y en vez de yo venderles la bici les he dicho oye mira esto no es para ti vuelve piénsatelo espérate un par de años cómprate otra bici investiga tal porque estás inseguro te estás comprando una cosa que vale mucho dinero igual que si te vas a una tienda a comprar una bici muy cara pero esto es como algo que como que hay gente que viene y es que me han dicho que el acero es lo mejor y es que me han dicho que esto tal y es como bueno a lo mejor para ti no o gente que me llama y dice es que quiero una bicicleta de titanio digo ya pero que bicicletas has tenido no es que he tenido pues o sea no han tenido o como cuando la gente por ejemplo me pasa mucho con el acero inoxidable claro que lo hacen en plan de por qué estás yo cuando me cuando me contacta alguien le digo por qué quieres una bicicleta mía por qué quieres qué estás buscando con tu bicicleta y joder yo gano más dinero si vendo una bicicleta de titanio que si vendo una bicicleta de acero si vale pero hay gente que me escribe me dice quiero una bicicleta de titanio y cuando hablo con ellos es de no necesitas una bicicleta de titanio porque no tienes ninguna experiencia con ninguna bicicleta de metal entonces no sabes si te gustan las bicicletas de metal no sabes si te gustan las sensaciones y quieres entrar directamente a lo más alto o a lo más caro sin saber qué es lo mejor o por ejemplo gente que me escribe que me quiere que quiere una bicicleta de acero inoxidable y es que quiere una bicicleta de acero inoxidable es como pero por qué quieres una bicicleta de acero inoxidable has tenido antes bicicletas de acero normal que se han inoxidado cuál es qué es lo que estás buscando y luego tengo gente que me escribe oye quiero una bicicleta de titanio tengo una pecoreti una seven una no sé qué una much una no sé cuánto y ahora quiero una bicicleta de titanio hecha en España así 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 por ti y digo vale sabes lo que quieres tal cual claro entonces también hay y cuando y a mí lo que más disfruto es cuando la gente viene de es que he tenido una trek una canon de una special air no sé qué y ahora quiero una bicicleta de acero porque he tenido todo sí ahora he tenido todo lo industrial y quiero probar algo diferente y es como vale bien quieres probar algo diferente hacemos la bici y tal pam salen con la bici y me dicen jo es que es diferente pero es que estoy alucinando es que es mejor es que tal digo bueno pues claro disfruto mucho más disfruto mucho más con eso porque ves que el cliente sabe o sea sabe tiene experiencia sabes ha probado muchas cosas y es como lo que yo digo yo también joyo cuando monto en otras bicicletas lo hago para tener esa experiencia para saber qué me ofrecen cuáles son las diferencias y poder hablar con el cliente y poder decirle siempre desde la honestidad o desde siendo lo más transparente posible y lo más intentando que se vayan lo más satisfechos posible no tratando de venderles lo más caro o lo más guay tratando de venderles lo que mejor les va a ir bueno pues yo creo que la verdad es que te iba a preguntar un poco que dijiste es un mensaje para la gente que se lo quisiese comprar pero en los últimos 5 minutos creo que lo has dejado totalmente claro para la gente que quiere comprar una bicicleta un poco qué es lo que qué es lo que tiene que hacer así que bueno más o menos una horita llevamos ya de de charla yo creo que hemos tocado un poco todos los temas un poquito por encima para que tampoco sea muy denso y bueno no sé si quieres dejar algo más yo por mi parte creo que hemos tocado un poco todos los temas que yo tenía un poco pensados en este caso bueno Rizo os dejaré la web también por aquí abajo para bueno quienes nos lo estuvieseis pensando quien queráis tener algo como ha dicho él pues una experiencia de bici la podríamos incluso llamar pues que la que la podéis que le podéis consultar preguntar o contactar por sus redes que también las tiene y nada Rizo pues bueno Rubén que ya bueno Rizo ahora mismo no sabéis por qué se llama Rizo pero si se soltase la coleta lo sabríais así que nada oye que de verdad un placer muchas gracias por dedicarme un ratito por compartir un poco también tu sabiduría en este entorno y nada no sé algo más si quieres algo que decir nada que muchas gracias a ti que nos hace falta yo creo que nos ha faltado un poco hablar bueno te falta meterte a probar esto si me falta me lo dijiste en su día y me falta porque hay cosas con las que no me atrevo a hablar porque como no las he probado quiero ir con calma o sea quiero ir que de puntillas yo no me puedo meter a valorar algo que no he probado y eres una persona eres una persona que eres muy puede ser muy referente para mucha gente yo siempre disfruto también mucho más compartiendo ya sea montando en bici o hablando tal con gente que tiene mucha experiencia porque a mí me vale me vale mucho me vale yo no yo no puedo hacerme 20.000 kilómetros en un año y no puedo hacerme 20.000 kilómetros con cuatro bicicletas diferentes entonces gente como tú gente que compite gente que que le pega mucho a la bicicleta cuando alguien de ese perfil se me aproxima y montan mis bicis para mí es súper útil y es la mayoría de los casos es gratificante porque descubren que pueden seguir teniendo sus bicis de carbón y pueden seguir teniendo sus bicis con las que compiten y tal pero te dan una visión y también ellos se quitan de pronto una venda de los ojos que dicen joder pues es que estaba muy equivocado es que esto rinde y está a la altura y tal y es una cosa que mola que la sensación es muy guay lo tengo pendiente ya lo sabes que de las otras veces que hemos hablado así que alguna vez te robaré una bici de esas que tienes por ahí detrás para que la podamos probar un día que salgamos juntos por ahí así que nada por lo demás Rubén muchas gracias que la gente que la gente se anime que también muchas veces se echan para atrás como que lo que les echa para atrás de hacerse una bicicleta medida es que piensan que es un que es un jaleo que es muy complicado que es una cosa súper difícil y en realidad es todo lo contrario es un proceso que que se disfruta bastante y que y que se aprende un montón y que la gente acaba encantada y que la bicicleta nos ama mucho pues nada pues nada chicos ya sabéis así que nada lo dicho muchas gracias por compartirnoslo y cualquier duda pues os dejo para ahí sus redes sociales para que le preguntéis así que nada Rubén un placer un abrazo hasta luego